Bueno, como estamos, bienvenidos a este taller que se llama mis primeros pasos como profesional del mercadeo en red. Mi nombre es Octavio Sánchez y de verdad que les doy una cordial bienvenida a este taller, donde quiera que ustedes estén. Y pues el propósito de este taller es, si tú vas a empezar tu negocio de mercadeo en red a nivel profesional, pues que tengas el conocimiento de cuáles son los primeros pasos que debes dar. Y si estás usándolo como un apoyo para hacer tu planificación empresarial de tu negocio, de qué hacer en los próximos 90 días, qué resultados obtener, bueno, pues también este taller te va a ser muy útil. Así que vamos a empezar. Empezaremos primero explicando sobre las redes de mercados, que es una alternativa empresarial del futuro. Las redes de mercadeo proporcionan a todos la oportunidad de iniciar su propio negocio durante sus horas libres. El crecimiento de la industria de redes de mercado ya ha sido muy grande en los últimos años. En el mundo acá tenemos una nota de que ya hay más de 54 millones de personas provocando un volumen de negocio de más de 99 billones. Al rato vamos a ver una gráfica más actualizada. Pero a simple vista todavía mucha gente, aunque esta industria tiene como 50 años, todavía la gente le critica. Y la sigue viendo como una industria que consiste en la venta de productos a los vecinos. Pues la verdad es que ese pensamiento está muy lejos de la verdad de lo que es esta profesión. Ahorita nosotros vamos a ver lo que es, es en sí, es esta profesión. Es todo un arte. La industria del mercadeo en red...